La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar acerca de 10 soluciones que nos ofrecen lo que es la línea solo de NU. Mi nombre es Noé Ortega. Me gustaría que si me pueden confirmar si nos escuchan correctamente aquí por el panel de preguntas y respuestas. Ok, nos están confirmando que si se escucha correctamente. En esta ocasión nos está acompañando Diego Machado, quien es el representante, es el ingeniero de ventas y de soporte para Colombia y para México. Diego, si gustas introducirte. Bueno, muy buenos días para todos. Como Noé decía, mi nombre es Diego Machado. Muchas gracias Noé por la oportunidad y a CISCON por la oportunidad de compartir con ustedes. Yo soy el ingeniero de ventas de nuevo para Colombia y para México. Es un placer estar con ustedes esta mañana. La idea es que en esta mañana podamos presentarles a ustedes 10 características que quizás ustedes no conocían del NBR solo, de nuestra solución de NBR solo. Entonces, vamos a ir avanzando, vamos a ir presentando las diapositivas a medida que vamos avanzando. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, pueden dejarlas a través del panel de preguntas y respuestas y al final trataremos de resolver las preguntas que ustedes tengan al respecto. De antemano quiero darles las gracias por su tiempo, por su disposición y bueno, vamos a empezar. Para los que de pronto no conocen, nosotros somos un fabricante de soluciones profesionales de grabación de CCTV. Somos un fabricante taiwanés. Tenemos unas soluciones, un portafolio bastante amplio. Nuestra empresa fue fundada en el 2004. En el 2009 abrimos nuestra oficina en Estados Unidos. En el 2013 aparecemos en el top 10 de los BMS más vendidos. Comenzamos a cotizar en la bolsa de valores de Taiwán en el 2014. En el 2015 alcanzamos a ser 200 empleados. En nuevo, 47% de ellos ingenieros. A parte de arriba, vemos cómo ha ido creciendo nuestro portafolio de productos. Desde soluciones básicas bajo Windows hasta NVRs pequeños, bajo Linux, NVRs para soluciones megapíxel, que son las Titan y las Cristal, y soluciones de videoanálisis, entre otras. Nuestra sede principal, como les comentaba, está en Taiwán, en Taipei. Y somos reconocidos por la confiabilidad de nuestros productos, el servicio y nuestro espíritu innovador. Algunas características destacadas que ustedes pueden encontrar con nuestra marca. Es una presencia global, un amplio portafolio de servicio. Si vamos a encontrarnos ahí, es de soluciones muy básicas para dos, tres canales, hasta soluciones para ilimitados canales, en soluciones de vigilancia ciudadana, etc. Tenemos una plataforma abierta, multimarca. Aquí lo resalto mucho, porque tenemos la ventaja de que soportamos más de 110 marcas de cámaras IP, más de 2.500 modelos. Y esto nos permite a nosotros ofrecerles a ustedes la posibilidad de manejar, por ejemplo, marcas como Acti, como Hit Vision, como Samsung, como Arecom Vision, que no sé si todavía la está manejando, Cisco en una sola solución, donde el cliente quizás algunas veces no sucede, de que tiene ya el cliente, ustedes se encuentran con su cliente que tiene unas cámaras de otra marca, de otro fabricante quizás, o tiene unas cámaras, por ejemplo, Hit Vision, pero quiere seguir creciendo con cámaras de Acti, por ejemplo. Y van a poder hacerlo, entonces van a poder fácilmente continuar utilizando las marcas IP que se encuentran instaladas actualmente en el proyecto y seguir creciendo. O la otra ventaja que tenemos cuando hablamos de una plataforma abierta, multimarca, es que nos permite ajustarnos al presupuesto. Quizás ustedes tienen un proyecto muy interesante, pero hay que ajustar un poco el presupuesto y quizás todo no se puede hacer, por ejemplo, con Acti. Entonces, quizás en ese proyecto lo que podemos hacer es tener algunas cámaras, por ejemplo, con Hit Vision y otras cámaras con Acti, otras cámaras quizás con Samsung o Arecom Vision, también por el tema de presupuesto o por el tema de funciones, porque ustedes saben que cada fabricante cuenta con algunas funciones muy especiales, muy puntuales, que pueden ser muy útiles y que les pueden ayudar en determinado proyecto. Entonces, es una ventaja bastante importante, bastante interesante. Nuestras licencias no tienen pagos recurrentes, o sea, se pagan una sola vez. Las actualizaciones son gratuitas, el soporte técnico local a través de Syscon van a poderlo encontrar y cuando, digamos, Syscon no puede resolver el caso, lo escala conmigo, tratamos de resolverlo y aún cuando yo no puedo resolver el caso, lo escalamos con Taiwán. Entonces, ahí tenemos una excelente opción de soporte técnico local en nuestra misma zona horaria. Y un excelente servicio de garantías que ustedes ya conocen muy bien con Cisco, que es un valor agregado que nos brinda nuestro distribuidor. Acá tenemos algunos casos de éxito, ya va a más de 100 países, más de 200.000 instalaciones. Acá no lo tengo actualizado, pero eso sí me lo siento. Es algunos de los mercados, algunas de las verticales, el segmento de retail, el segmento industrial, vigilancia ciudadana y el sector hotelero. Nosotros contamos con dos familias, una que es la familia Cristal, que son unos NBRs bajo Linux, y una que es una familia Main Console. El producto del que vamos a hablar hoy es el NBR solo, que se encuentra dentro de la familia Main Console. Entonces, vamos a mirar un poco esta familia. Esta es una familia bastante amplia. Tenemos los NBRs solo, que son los que vamos a hablar el día de hoy. Acá tenemos los NBRs mini, que son otras soluciones de nosotros, que quizás nos ocuparemos en otro momento, que son estas de acá. Tenemos soluciones de tarjetas capturadoras. Hardware para poder implementar soluciones híbridas con cámaras análogas y cámaras IP. Soluciones donde vamos a manejar solamente cámaras IP, pero donde vendemos la solución del hardware y el software. O soluciones donde vamos a tener solamente el software y limitadas soluciones de grabación, videoanálisis avanzado, etc. Y acá una central de monitoreo donde vamos a poder administrar todas estas soluciones. Entonces, así en términos muy generales, ese es el portafolio que podemos encontrar con la solución de Main Console. Ahora, vamos a mirar, en este caso específico de NBRs solo, que es una solución de Linux embebido. Una solución muy interesante para sus proyectos. Y que la recomiendo mucho cuando el cliente me dice que necesita tener visualización local. Entonces, el cliente necesita ver las cámaras localmente. Entonces, allí cobra mucha importancia este tipo de producto cuando las licencias, cuando la cantidad de cámaras o la cantidad de canales que vamos a manejar en el proyecto es menor a 32 canales. Entonces, bueno, vamos a ver las características de este equipo. Acá hay algunas imágenes. Se caracteriza por ser simple, rápido y eficiente. Y ahora vamos a ver por qué. Es un agravador que tiene una plataforma abierta, como ya les había dicho. Todas nuestras soluciones son así. Tiene un sistema operativo Linux. Entonces, esto nos va a permitir ofrecerles a ustedes una mayor estabilidad. Fácil configuración con un solo clic. Y lo vamos a ver dentro de las características que vamos a ver. Servicio de ZNUO, que es un servicio especial P2P, que ya lo vamos a ver también en detalle. Lo podemos administrar desde los exploradores. Un explorador web. Podemos gestionar el sistema desde un PC. Viene para 4, 8, 16 cámaras o 32, que es lo nuevo. Salida de video HDMI y VGA. Le conecto el mouse, el teclado. Todo lo administro ahí localmente. Podemos integrarnos con POS. Tenemos detección de movimiento, H65. Grabación de stream seleccionable. Tenemos un software gratuito bajo Windows. Cliente, que podemos instalar y nos permite manejar ilimitados monitores hasta 128 cámaras máximo por servidor. Y un CMS profesional que sí nos permite a nosotros administrar de una manera muy profesional ilimitados sitios, ilimitados eventos de alarma, estornar grabaciones con mapas, con videoanálisis, con POS, con LPR. Si tener todo realmente centralizado, administrarlo de esa forma, hacer grabaciones centralizadas por evento. Es decir, ocurre un evento, por ejemplo, de alarma. Hay una detección en el panel de alarmas. Yo le puedo decir, cuando ese evento de allá ocurre, muéstrame las cámaras de ese sitio en el video wall. Grábeme las cámaras de ese sitio acá de manera centralizada para tener un respaldo automático. Cosas como esas, entre muchos más. Es una solución muy interesante y una solución profesional para la administración centralizada de video. Visualización desde dispositivos móviles, iPad, iPhone y Android. Ahora, ¿cómo es la arquitectura del NBR solo? Es de esta forma. Vamos a tener el teclado, el mouse o el control remoto con el cual vamos a poder administrar localmente el NBR. Las cámaras las vamos a conectar al switche. El NBR lo vamos a conectar al switche. Vamos a tener módulos para poder recibir las transacciones de las cajas registradoras, por ejemplo. Y las vamos a conectar a las cajas y las vamos a conectar al switche. Y vamos a poder administrarlo todo localmente. Sin embargo, si queremos, también podemos administrarlo todo remotamente vía un software bajo Windows, que es el Remote Live Viewer, o vía web por Internet Explorer, o desde dispositivos móviles, iPad, iPhone y Android, como ya les había mencionado. Esa es como la arquitectura. Acá tenemos los equipos. Entonces, tenemos el NS2040, que es de 4 canales, expandible a 16. El NS2080, que es de 8 cámaras, expandible a 16 también. Y el NS2160, que es de 16 canales. Entonces, soporta dos discos duros, cada disco duro de 10 teras. Esto es bien importante. Lo hemos ido ampliando y actualizando a medida que actualizamos los firmware, que son gratuitos. Podemos hacer RAI, tener dos puertos de red y cinco urranuras USB. Entonces, es un equipo muy interesante, compacto, sencillo, pero ahora vamos a ver en detalle todo lo que podemos hacer con las 10 características puntuales que queremos mostrarles. Acá hay un nuevo equipo, que es el NSolo, NVR Solo Plus, que es el NP8160, tiene compatibilidad con H265. Este viene de 8 bahías de disco duro, dos salidas también de video, HDMI y VGA. Pero lo interesante es que viene de 16 cámaras, soporte de 16 cámaras, y puedo crecer, es expandible hasta 32 cámaras con licencia. Entonces, podemos ir creciendo a medida que nuestro proyecto va creciendo. Es uno de los equipos nuevos que tenemos. Ahora sí vamos a ver las 10 características. Viendo la arquitectura de algunas características generales, vamos a ver 10 características que quizás no conocías del NVR. La primera es la fácil y rápida instalación en 8 pasos. Él cuenta con un asistente de instalación que nos va a permitir, como vamos a ver acá, ejecutarlo y configurar nuestro sistema de una manera muy rápida y muy fácil. Ahí vamos viendo, por ejemplo, escojo el idioma, luego escojo el modo en que quiero configurar el sistema, si es modo express o modo avanzado. Luego, si quiero habilitar DHCP o no. Para los que de pronto no sepan, un servidor DHCP es un servidor que sencillamente nos puede asignar una dirección IP a nuestros dispositivos de red. En este caso, por ejemplo, las cámaras. Entonces, yo tengo mis cámaras conectadas al switch, tengo mi NVR conectado al switch, y si las cámaras están por DHCP, como vienen algunas normalmente, yo le puedo decir, habilíteme el servidor DHCP, y él me va a asignar las direcciones IP. Entonces, me va a permitir activar licencias, si necesito crecer en licencias de una vez, configurar automáticamente las cámaras. Entonces, me le va a asignar las direcciones IP, va a dejarlas configuradas en el NVR, configura el volumen, el disco duro como tal, lo formatea, y listo. Entonces, aquí ya vamos a tener esa posibilidad. La segunda es una fácil conexión remota, vamos a poder a través de P2P, la segunda característica es que a través de P2P, pues vamos a poder visualizar el NVR de una forma muy sencilla, muy fácil. Simplemente registramos el equipo, que tenga salida de internet, lo registramos, guardamos en la página de Zeta Nubo, ingresamos los datos, a través del NVR lo podemos hacer, ingresamos los datos, le decimos cómo queremos llamarlo, y luego remotamente a través de un PC, o a través de un dispositivo móvil, como una tableta, un celular, un smartphone, vamos a poder conectarnos sin tener que hacer, pedir IP públicas fijas, sin tener que hacer unas configuraciones en los equipos de red, en los routers, unos port forwarding, NAT, etcétera, todo ese tipo de cosas, no vamos a necesitar hacerlos, porque vamos a utilizar como un servicio en la nube, que es un servicio de P2P, que nos va a permitir a nosotros visualizar muy fácilmente, a través de internet, el dispositivo. Lo tercero es que tiene salidas de monitor independientes, esto es bien interesante, porque yo tengo una salida HDMI y una salida VGA, y yo le puedo decir al NVR, quiero que por la salida VGA, quiero ver estas cámaras, y por la salida HDMI, quiero ver otras cámaras diferentes, yo lo puedo visualizar y organizar de esta forma, la mayoría de los NVRs del mercado no tienen estas opciones, ¿sí? Entonces, esto es una característica destacada y relevante. Reproducción instantánea, esto es bien importante, porque cuando yo estoy visualizando, yo estoy viendo lo que está sucediendo en vivo, pero si yo quiero ver rápidamente qué pasó hace 30 segundos, porque veo algo sospechoso, pues puedo hacerlo de una forma muy sencilla, puedo decirle, quiero ir 30, 15, 45 segundos, un minuto antes de esto, y él me abre el playback instantáneamente, sin tener que ir a buscar por fecha y hora, y esto es muy importante porque en el tema de seguridad, pues los tiempos de respuesta son vitales, y pueden determinar que podamos resolver un caso importante, si podemos actuar y generar acciones oportunas. Entonces, la reproducción instantánea me parece una función muy importante de este equipo, vamos a poder decirle, quiero ir a ver, quiero ir a ver la reproducción y la grabación, y lo vamos a poder hacer de una forma automática y muy fácil en el sistema localmente. La quinta característica es grabación dual, entonces vamos a poder tener la opción de decirle, quiero grabar el flujo 1 de la cámara, y también el flujo 2 de la cámara, entonces es decir, yo puedo grabar el flujo 1 que puede estar a 5 megapíxel, y el flujo 2 que está a 1 megapíxel, entonces voy a poder estar grabando la cámara dos veces, con dos resoluciones, cuáles por segundo diferentes, y esto pues puede ser interesante o puede ser útil quizás, cuando necesitamos ver grabaciones remotamente, pero necesitamos que sea muy rápido, entonces si vamos a cargar la grabación de una cámara de 5 megapíxel remotamente, a través de un celular, pues nos vamos a demorar bastante, pero quizás si lo hacemos con el segundo flujo, pues vamos a poder cargar mucho más rápido, ver las grabaciones mucho más rápido para la toma de decisiones, puede ser importante, la desventaja podría ser que vamos a ocupar más espacio en disco, entonces eso depende de la aplicación. Entonces vamos a poder ver que acá, vamos a ver en la imagen que tenemos dos íconos circulares rojos, que nos muestra que estamos grabando dos flujos, listo, dos flujos de video, que son estos que vemos en la imagen. Muy bien, detección de movimiento local, este es nuestro NVR que ya permite, digamos, hacer la detección de movimiento, el NVR Mini 1, el NVR Mini 2, perdón, que es un NVR más básico, tiene que tomar la detección de movimiento de la cámara, entonces acá con la detección de movimiento local, pues va a ser mucho más fácil y mucho más confiable, estas detecciones de movimiento que pueden hacer los NVRs, y vamos a decirle que la detección de movimiento en la cámara la va a hacer él, y la vamos a poder hacer con el NVR como tal. Multistream, entonces vamos a poder tomar los diferentes flujos de la cámara, y esto es muy importante, porque vamos a poder, por ejemplo, tener una cámara de 5 megapíxeles, configurada en el flujo 1, vamos a tener el flujo 1 a 5 megapíxeles, el flujo 2, por ejemplo, en este caso, está a una resolución mucho más pequeña, H.264, y vamos a, de esta forma, optimizar la posibilidad del que en la visualización, vamos a consumir menos recursos de CPU, y vamos a poder tomar esos flujos que tiene la cámara, para ajustarnos al ancho de banda, entonces yo remotamente puedo decirle, quiero ver el flujo 2, que está a un megapíxel, y que está consumiendo mucho menos ancho de banda, o el flujo 3, que está, por ejemplo, a resolución BGA, que me va a consumir un ancho de banda mucho menor, por ejemplo, en este caso, el flujo 3 está a 128K, el flujo 2 está a 512, y el flujo 1 está a 2 megas, 2 megabits por segundo, entonces dependiendo de la conexión remota, y de mis capacidades de conexión de datos, vamos a poder conectarnos y ajustarnos a ese ancho de banda, para poder ver de una mejor forma, de una mejor manera, entonces acá vamos a poder, si ustedes ven acá, hay un 1, un 2 y un 3, 1, 2 y 3, entonces localmente, yo también le puedo decir, si quiero ver el flujo 1, el flujo 2, o el flujo 3, mantenimiento en bloque, esto es bien interesante, porque yo puedo decirle al sistema, la característica número 8, es que yo puedo ver todas las cámaras, y administrarlas en bloque, ver cómo están, hacer, configurarle acá los nombres, de las cámaras, y hacerle mantenimiento, en los cuales yo puedo actualizar los firmware, reiniciarlas, ver las direcciones MAC, el estado, todo esto en bloque, entonces puedo realizar actualizaciones, en bloque, de todas mis cámaras, entonces, este es también bien importante, el noveno, la novena característica, es que vamos a soportar controlador local USB, o sea, acá yo puedo colocarle un joystick USB, conectárselo, al NBR, y poder con este joystick, controlar, los PTZ, que yo tenga en mi sistema, ahí localmente, entonces eso también es importante, no todos los NBRs pequeños, lo soportan, entonces este joystick, lo soporta, y vamos a poder utilizarlo de esta forma, la característica número 10, es que vamos a tener, una integración genérica de cámaras, yo les mencionaba, que nosotros tenemos, compatibilidad con, más de 110 marcas, de cámaras IP, más de 2.500 modelos, pero adicional a eso, pues vamos a tener, una integración genérica, que qué es, nosotros por ejemplo, de Hit Vision, tenemos, una lista, de las cámaras, con las referencias de Hit Vision, que estamos integrados, de forma nativa, ¿sí? Entonces vamos a tener, esa cámara allí, funcionando, integrada de forma nativa, muy bien, ahora adicional a eso, si el cliente, necesita, por ejemplo, a colocar una cámara, que es nueva de Hit Vision, pero resulta, que no está en ese listado, entonces nuestro NBL, la va a reconocer, como Hit Vision, y la va a colocar, como genérica, y es una ventaja enorme, porque vamos a poder, manejar, video, audio, entradas y salidas, y control PTZ, de estas, cámaras genéricas, de Hit Vision, por ejemplo, de esa forma, entonces vamos a aumentar, la compatibilidad, y no vamos a tener, problemas de compatibilidad, en el sistema normalmente, algunos me dicen, Diego, pero yo, digamos que para eso, cuento con Omvif, y mi respuesta siempre, es en ese caso, Omvif es un protocolo, un estándar, muy interesante, en el mercado, seguro, que va a marcar, la tendencia a futuro, pero en el momento, cuando trabajas por Omvif, puedes encontrarte, con muchos dolores de cabeza, si quieres, tener más, características, y funciones adicionales, al video, si quieres utilizar, el PTZ, o el audio, entras y salidas de las cámaras, y lo estás trabajando, por Omvif, puede ser un dolor de cabeza, entonces, esta función, nos va a permitir, tener, más compatibilidad, con más fabricantes, con más referencias, ¿sí? y un mejor desempeño, de esas referencias, que todavía no están integradas, entonces, por eso es bien interesante, bien importante, esta integración genérica, de cámaras, ¿listo? acá, tenemos, algunas nuevas funciones, con las cuales, ustedes se van a encontrar, en los NBRs, de la familia solo, la primera, es compatibilidad, con H265, que es bien importante, entonces, ya estamos soportando, cámaras H265, estamos soportando, grabación, del segundo flujo, de las cámaras, que ya les había mencionado, y se los mencioné, dentro de las 10 características, estamos soportando, el cliente web, o sea, a través de Firefox, porque hay algunos clientes, que me dicen, Diego, toda mi plataforma, es Linux, en mi empresa, los servidores, son Linux, entonces, yo quiero, desde alguno, de los equipos Linux, que tengo, poder visualizar, las cámaras, se puede hacer, ahora ya se puede hacer, si el sistema, es Red Hat, o Ubuntu, vamos a poder, a través de Firefox, a través del explorador, visualizar, y gestionar, como tal el sistema, entonces, una característica, también, bien interesante, hemos mejorado, mucho, la seguridad informática, en nuestros NBR, y en general, en todas nuestras líneas, hemos corregido, muchas vulnerabilidades, para que, haciendo énfasis, en que somos dispositivos, de seguridad electrónica, pues no generemos, más vulnerabilidades, a la red, y estamos muy comprometidos, en esa causa, de generar equipos, que realmente, sean confiables, que no sean vulnerables, y que no se conviertan, en unos huecos, de seguridad, para la red empresarial, listo, y, estamos soportando, discos, de 10 terabytes, por el momento, por bahía, entonces, miren que interesante, porque, este equipo, es de dos bahías, puede llegar a crecer, hasta 16 cámaras, pero, soporta, soporta, máximo 20 teras, entonces, es muy interesante, por la capacidad, de almacenamiento, y seguro, que a futuro, vamos a soportar, discos, de mayor capacidad, ¿sí? Entonces, eso también es importante, no lo he visto, en muchos, de los NB, del mercado, entonces, para que lo tengamos, también, muy en cuenta, acá hay algunas, de las características, perdón, algunos de los premios, que hemos obtenido, a través de estos años, que nos han dado, por la excelencia, por la facilidad, de instalación, ¿sí? Entonces, de hecho, el NB solo, recibió un galardón, ¿sí? como una de las mejores soluciones, por su facilidad, de configuración, precisamente, porque, conectar las cámaras, y conectar el NBR, y a través del wizard, podemos configurar, muy rápidamente, y muy fácilmente, un sistema IP. Bueno, por último, finalizo, diciéndoles, que estos NBR, apliquen mucho, para el segmento de retail, tiendas, ¿sí? Almacenes, pequeños y medianas empresas, en las cuales, yo necesite, visualización local, y menos de 32 cámaras, por solución de grabación, ¿listo? No sé si tenemos, alguna pregunta, o alguna inquietud, Noé, para que miremos, en el panel de preguntas, y tratemos de resolverlas. Aquí les recuerdo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, que hacer, no duden hacerla, aquí por el panel, de preguntas y respuestas. Ahorita, por lo pronto, ya tenemos una, que si es compatible, con equipos, con cámaras 4K, o Fichai. Si tenemos compatibilidad, con cámaras, ojo de pez, ¿sí? Si podemos visualizarla, lo que pasa, es que no podemos hacer, el de grab, localmente, o sea, eso es importante, o sea, es decir, no podemos partir, la cámara, para que, veamos una cámara, ojo de pez, como, en 4 recuadros, o 9 recuadros, como lo permiten, algunos fabricantes, pero localmente, sin embargo, remotamente, a través de un PC cliente, sí lo podemos hacer. Listo. Y si soportamos cámaras, creo que de 12 megapíxeles, después de que estén en el listado, de compatibilidad, no hay problema. Ok. ¿Alguna otra pregunta, que tengan que hacer, en este momento? Mientras ellos, de pronto, piensan, si tienen alguna otra pregunta, estos equipos, tienen dos años, de garantía, en el mercado, tienen una tasa de retorno, muy baja, entonces son equipos, altamente confiables, funcionan la verdad, bastante bien, la garantía se puede extender, si se compra con garantía extendida, como hasta 5 años, si mi memoria no me falla, entonces también es importante, porque, ustedes van a poder, encontrar en esta familia, una solución de grabación, confiable, ¿sí? Realmente confiable, que funciona bastante bien. Ok, parece que no hay más preguntas, igual les recuerdo, si tienen alguna duda, algún proyecto, que no quieran presentar, en este momento, no duden en contactarnos, a su servidor, Noé Ortega, aquí por el, por el panel de preguntas y respuestas, se los voy a mandar a todos, mi correo es, noe.ortega.com.mx, con confianza, mi extensión, aquí en Cisco, es la 1506, al igual Diego, nos está poniendo sus datos, aquí les estoy dejando, mi correo, mi celular, aunque yo estoy con base en Colombia, algunas veces, pues estoy allá en México, pero me pueden escribir por Skype, o por WhatsApp, entonces por aquí les voy a dejar, mi número celular, para que con toda confianza, si tienen algún proyecto, donde necesiten que los asesoremos, que les ayudemos a diseñar, pueden contar con nosotros, estamos para servirles. Este es mi celular, y mi Skype. Ok, entonces por el momento sería todo, de nueva cuenta, les agradezco que hayan tomado, este pequeño tiempo, sé que muchas veces es difícil, separarse un poco de sus, labores diarias, por lo cual, como les comento, les agradezco mucho, Diego, te agradezco personalmente, que nos hayas compartido, tu experiencia, tu conocimiento, sobre los equipos, solo, y si gustas, algunas palabras para finalizar. Sí, también agradeciéndoles, porque sabemos que, ustedes, en su día a día, pues, hay muchas ocupaciones, y valoramos mucho, el interés, en nuestras soluciones, agradezco muchísimo, que nos hayan, prestado su tiempo, su atención, en esta media hora, que compartimos, quedo pendiente, de cualquier, inquietud, solicitud, o proyecto, en la cual, ustedes quieran trabajar, con nosotros, espero escucharlos, espero, escuchar de ustedes, que podamos trabajar, algunos proyectos juntos, y bueno, agradecerles enormemente, por su tiempo, y por su atención, que tengan un excelente día, y muchas gracias a ustedes, Noé y Asiscon, por la oportunidad, de presentar este webinar, para servirte digo, y de nueva cuenta, muchas gracias a todos, y cualquier cosa, estamos al pendiente. Gracias.